... Estamos aquí para presentar la séptima edición del Festival de Cine No Visto... ...que ya viene siendo, bueno, pues toda una actividad enmarcada dentro de la programación del área de juventud. Una programación que está prevista que dure desde el 4 al 13 de noviembre. Este año con diferentes actividades dentro de la programación. También hace referencia, una vez más, que las actividades todas son gratuitas. Una forma de que todos los jóvenes y todos los ciudadanos de Linares puedan participar en las actividades. También invitamos a los ciudadanos de pueblos vecinos a que vengan y se sumen a este festival... ...que en su día empezó con una programación, pues, mucho más pequeñita... ...y que cada vez, pues, va cogiendo un peso dentro de la provincia de Jaén. Yo, como concejal al frente del área, pues, decís que seguiremos apoyando este tipo de iniciativas... ...que son bastante importantes, porque además de que viene gente de fuera y conoce Linares... ...pues que también le damos visibilidad a algo tan importante como es el cine. Algo que mucha gente desconoce, que desconoce el trabajo que se hace detrás de las cámaras... ...y que gracias a este festival, que no solo hace proyección, sino que también tiene diferentes... ...masterclass y mesas de trabajo, pues, se puede conocer en profundidad el día a día, ¿no?, pues, del cine, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo con Rocío, que ya ahora mismo está al frente de la dirección de Menos Más Producciones. Ellos desde siempre han venido llevando a cabo la programación de este festival... ...que cada año, pues, va siendo un éxito mayor. Y animaros, pues, a que participéis en las actividades. Aquí puede participar todo aquel que esté interesado, que sea aficionado... ...o que no conozca el mundo del cine y quiera también conocerlo. Desde Menos Más, pues, queríamos dar las gracias al Ayuntamiento de Linares, en especial a la Concejalía de Juventud... ...por el apoyo que un año más muestra al festival. Y darle las gracias también a Participación Ciudadana, que este año suma su apoyo a esta iniciativa. Y, bueno, pues, como novedad, este año Linares se vestirá de cine, gracias a la Concejalía de Cultura... ...que también se ha sumado a la iniciativa y a la colaboración de AFIL y a la Cámara de Comercio. Y, bueno, pues, Cine No Visto continúa siendo una apuesta por el cine independiente. Es una ventana cultural donde podremos ver diferentes trabajos que tienen difícil acceso al recorrido comercial. Y esto mismo es lo que nos diferencia como festival, el Festival de Linares, y es lo que lo hace especial. Heredar espacio y oportunidad de proyectar a creadores menos conocidos en una pantalla de cine. Y esto es gracias a Cines Bowling. Y, bueno, este año hemos recibido más de 500 obras, 30 de ellas han sido largometrajes. Y, bueno, la selección de la misma la podremos ver durante toda la semana del festival. Y, además, pues, como siempre, tenemos actividades paralelas y proyecciones especiales. Este año, pues, queremos destacar el taller de interpretación que viene de la mano de Miriam Montilla. Vale, que ya ahora mismo ya está abierta el plazo de inscripción. Y también queremos destacar la proyección de Campeones, que tendrá lugar el miércoles y en el donde contaremos con parte del elenco de actores. Luego, como es habitual, también tendremos nuestro concierto de bandas sonoras con proyecciones. Inauguramos con una película también de ópera prima, Héroes de Barrio, en el que también podremos contar con la directora y uno de los actores, el antagonista de la película. Y luego, pues, todo el público que venga, pues, le podrá hacer preguntas de cine, de general, todo lo que se le apetezca. Se hará una mesa y un coloquio. Y, bueno, por encima tenemos muchísimas actividades todas las tardes. Además, por las mañanas se hará parte de la programación especial El Educa en Valores. Varios colegios de Linares, los que lo han solicitado, vendrán a proyecciones de cortometraje, todos con perspectivas de género. Se tratarán distintos temas sociales y luego también se hará con ellos un coloquio. Y, bueno, por ahí, en principio, estaría todo. Se van a proyectar en total, en selección oficial, seis películas y quince cortometrajes. Además, el jueves sigue siendo el día especial de la provincia, en el que tendremos también una película, Action Móvil Cazorla, que también contaremos con parte del elenco, y también cortometrajes de todos los directores que han presentado de aquí, de Jaén, de la provincia. Gracias. 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 Gracias.